Soy Hassan Alia, saharabi y activista de derechos humanos, refugiado en Euskadi tras ser condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar por el mismo hecho de participar en un campamento pacífico en los territorios ocupados del Sahara Occidental, ocupada por Marruecos. Para mí, ser Euskadi no solo ha sido lo que es el acompañamiento jurídico, sino también familia, amigos y compañeros. Y la verdad me siento muy orgulloso formar parte de esta gran organización que todos los días lleva un trabajo, una lucha para la defensa de los derechos humanos y la defensa de las personas inmigrantes y refugiadas en esta comunidad. Quiero felicitar a todas las compañeras o compañeros por el aniversario, el 25 aniversario, 25 de lucha constante para las personas refugiadas en la comunidad autónoma vasca Marruecos, a todas y a todos los compañeros.